Estamos con KDKON, con Freddy Ibera, que está realmente en esta hermosa presentación de la Checato 150 y como presidente de la Cámara de Motos, perdón, ¿qué se siente en este mundo? Bueno, la verdad que uno se siente muy satisfecho frente a empresarios como Walter Steiner, Cecilia Fraire, responden a Zanella, por una presentación tan importante y tan innovadora como la que vimos hace un rato. La realidad fue la convocatoria de la Checato, que es una máquina de hace 60 años, pero lo que vino después realmente es algo innovador que nosotros necesitamos en el mercado como concesionarios y creemos que este año 2017 va a ser favorable para nuestro sector y más con este tipo de intenciones y con empresarios que apuestan verdaderamente a la innovación. Evidentemente Zanella no se quedó atrás con toda la técnica que hay en este momento, ¿no? De ninguna manera se quedó atrás, al contrario, está apostando fuerte a un mercado que así lo requiere con máquinas de última generación, con una mecánica diferenciada de lo que hemos tenido en los últimos tiempos y yo creo que va por el buen camino y seguramente esa decisión que ha tomado Zanella también va a ayudar al sector del concesionario a que funcione mejor y seguramente a la economía argentina y en toda la cadena de lo que es la moto también va a ayudar muchísimo. ¿Cómo andan las ventas en motos en general? Las ventas de motos están espectaculares este año, comenzó con un 60 arriba, con un 42 en febrero y nosotros pensamos que esto va a seguir a lo mejor no en los mismos porcentajes, pero estamos seguros que en el año 2017 tendremos que estar entre 500 o 550 mil unidades vendidas frente a 487 mil del año pasado. Así que lo que tenemos que hacer es prepararnos para este mercado que está avanzando fuertemente y nosotros para satisfacer con la profesionalidad que se merece el público. Evidentemente, Walter Steiner, le has dado a todos una inyección de optimismo increíble y con este lanzamiento, bueno, allá vamos todos. Yo creo que está marcando una tendencia y yo creo que las demás terminales van a tener que mirar con mucha atención lo que está haciendo Zanella para acompañar seguramente en el camino que ellos están arrancando primero. Así que yo quiero felicitar a Walter Steiner, quiero felicitar a Zanella por todo esto y que seguramente en conjunto esto va a ser un éxito para todos, ¿no es cierto? Para todas las redes concesionarios, para una terminal tan importante como es Zanella también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes a su disposición. Perfecto, para hacer vos comentarios.